Este es un pueblo del año 1570, son las 3 de la tarde, ya quiero que esté, está lloviendo, todos estos caminos son como que vivamos en Holanda, son dos personas que vivimos en Holanda, otra vez maravillada con estos lugares tan hermosos, un canal más, como los miles de canales que hay acá en Alemania, aquí está el sitio chiquito, que son así, cétricos, miren al fondo, está el canal que está en un bote, estamos todavía en la época de Navidad, y bueno, otro sitio más raro, diferente, aquí en, cerca de Hamburgo.